El video en el que un niño era violentado por una mujer, quien, presuntamente, fue identificada como una maestra, se volvió viral, por lo que internautas juzgaron el acto de inhumano y hasta fue imputada una demanda contra la supuesta agresora. Sin embargo, su situación cambió gracias al relato de un testigo. Los hechos se dieron a conocer la semana pasada. El video fue grabado por vecinos de la zona cercana al Colegio New South Wales, una institución de prestigio ubicada en la Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. En la grabación se puede notar claramente a una mujer sujetando el cuello de un niño que luce asustado e incluso se puede oír su llanto. Las personas que filmaron el video interpusieron una demanda por maltrato y divulgaron el caso, pidiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias con tal de que la agresora reciba su castigo. El panorama cambió cuando la directora de la escuela, Ángela Rivera, salió a dar la cara por la mujer del video y reveló lo que realmente ocurrió durante el confuso acto. La directora contó para el periódico El Universal que lo que sucedió ese día fue un acto lejano a la agresión, pues la mujer del video trató de auxiliar a uno de los alumnos del colegio que sufre de ataques de ansiedad. Incluso, declaró que ella no es maestra sino una asistente personal, contratada por los padres del niño, para atender las crisis que el pequeño, que también padece autismo, sufre en cualquier momento del día. Asimismo, detalló que la mujer utilizó una técnica de sujeción física y contención verbal, misma que le permite tranquilizar al menor cuando padece una de sus crisis, agregó que la mujer es una profesional. Ante la situación declaró que le causó indignación que la sociedad no le permitiera al colegio dar una explicación de los hechos. Con información del debate y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.